Hay circunstancias en nuestras vidas que muchas veces nos pueden llevar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Los sentimos tan distantes y tan ausentes ante la muerte de un ser querido, ante un fracaso en la vida, ante una enfermedad, un problema, una adversidad, con facilidad le echamos la culpa a Dios. Creemos que se ha olvidado de nosotros, creemos que se ha alejado cuando más débiles nos sentimos, pareciera que Dios se pierde entre las nubes, sin embargo, Dios nos ama y en los momentos más difíciles, Él nos acompaña. En este momento, es Él quien te va cargando, es Él quien te va fortaleciendo. Señor, somos nosotros los que dormimos y los que no sentimos su presencia, alabado seas Jesús, bendito seas Señor, dame la fe para descubrirte. Una noche soñé, que caminaba con el Señor, y en el cielo yo vi, las escenas de mi vida, había dos tipos de huellas en la vida, una era mía y la otra del Señor. Al aparecer, al aparecer, la escena final, vi que en los momentos más difíciles sabía, en los momentos más difíciles sabía, una serie de vuelos más difíciles, porque me abandonaste, cuando más te necesité, cuando más te necesité, cuando más te necesité. Señor, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces será Dios quien te cargó, entonces será Dios quien te cargó. Dios te ama, no porque seas bueno, Dios te ama, porque Él es bueno. Dios te ama, porque Él te creó, te redimió, y ha enviado a Su Espíritu, para que tengas vida. No importa cuáles sean las circunstancias, el amor de Dios es grande, solamente basta que sintonices con Él, que te dejes amar, que te dejes cargar, que te dejes conducir. Señor, en este momento, experimenta, su presencia, y su amor. Un amor grande, enorme, un amor que sana toda enfermedad, y cicatriza toda herida. Recibe su amor, recibe su amor en este momento, y comienza a experimentar esa paz, que solo Él te puede dar. Bendito seas. Una noche soñé, que caminaba con el Señor, y en el cielo lloví, las escenas de mi vida. Un amor grande, había dos tipos de huellas en la arena, una era mía, y la otra del Señor. Al aparecer, al aparecer, la escena final, vi que en los momentos, más difíciles sabía, en los momentos, más difíciles sabía, en los momentos, más difíciles. Y dije a mi Señor, ¿por qué me abandonaste, cuando más te necesité? Dijo, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces será yo, quien te cargó. Entonces será yo, quien te cargó. Entonces será yo, quien te cargó. Entonces será yo, quien te cargó.